Dime la verdad, ¿tu padre maltratará a mi hija? No, para nada. No le importaba mucho a Melek, pero no será maltratada. ¿Melek no tendrá miedo? No, no lo creo. Pero sé que ella me extrañará mucho. Bien. Bien. Si yo no te hubiera detenido, ¿a dónde la hubieras llevado? ¿Con el embajador? Yo no tenía la intención de regresar a Montenegro. Entonces dime a dónde. A América. Lejos de aquellos que alguna vez dudaron de mí. ¿A América? No es posible. ¿Planeabas huir a otro continente después de todo lo que había pasado? Si me hubieses dado a mi hija, nos hubiéramos mudado a Mugla. Mi intención no era separarte. Ah, vaya, qué amable de tu parte. Dime qué sucedió. ¿Al fin te hartaste de tu padre, hija del embajador? ¡Nare, Nare! Me llamo Nare. No me llames así. Mi padre me arrebató a mi hija. ¡No! ¿Y cómo te debo decir? Supongo que Nare de Sanchar ya no. Milas 2010 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te ves preciosa. ¿Sabes qué? Creo que el vestido no era necesario. Pero solamente lo usarás una vez. Quizás alguien de tu familia te lo debería de atar, pero... ... ... ... ¡Gracias! Vas a ser mi esposa el día de hoy, hija del embajador Amor, no me digas más la hija del embajador Ya soy la Nare de Sanchar Te quiero mostrar algo, acompáñame ¿Qué es? ¿Escribiste en el árbol? Acércate, quiero mostrarte algo, mi amor ¿Qué puedo hacer? Pues solo escribirte, y por eso yo decidí Usar esta pequeña navaja como un bolígado Y el árbol será el acta Sanchar y Nare Ya no eres la hija del embajador Eres Nare de Sanchar Está bien Ya no soy la Nare de Sanchar No te pido que me llames de esa manera Pero ya no me digas la hija del embajador Solamente llámame Nare Cuando tú me dejaste Un año después de que tú te fuiste Me dije Mira Sanchar La hija del embajador Era la mujer de tus sueños La mujer que deseabas Pero su padre ha alejado a tu ave De tu vida para siempre Yo sabía que seguirte Significaría dolor y sacrificio de mi parte Y eso fue exactamente lo que sucedió Me arrancaste el corazón Juré no volver a decir el nombre de Nare nunca más Quise olvidarte para siempre ¿Y sabes qué? Lo intenté ¿Pero por qué? Escucha, yo jamás te engañé ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, hija del embajador? ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué, hija del embajador? 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 Salgo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias!